Más querido, pero adicto de tu seducción Más querido, pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando al alma sondo de mi piel Más querido, pero preso de tu corazón Más querido, pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentado desde adentro de mi ser Y no quiero que me quieras mal querido Acá adentro mío se consuma el fuego calienta nuestro nido Tu senso es la razón, es la pasión que nos mantiene unido Más querido, pero adicto de tu seducción Más querido, pero atado entre tus besos Y tus caricias dominando al alma sondo de mi piel Más querido, pero preso de tu corazón Más querido, pero adicto de tu corazón Más querido, pero adicto de tu corazón Y tu figura calentado desde adentro de mi piel Más querido, pero adicto de tu seducción Más querido, pero atado entre tus besos Más querido, pero adicto de tu sentencia